Muy buenas, en el capítulo anterior Alan Wake debe escapar de un plató de televisión donde le están haciendo una extraña entrevista, seguimos con el capítulo 4 de Alan Wake 2 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. De encontrar una salida del estudio de la entrevista, seguimos con lo mismo, no he escapado todavía. Ah, es que la salida está aquí al lado. No. El teléfono sonó, de algún modo supe que la llamada era para mí. ¿Hola? Alan Wake. Sí. ¿Sabes quién soy? No. ¿Quién es? Ya nos ocuparemos. Hay espías en todas partes. Sombras. Me invadió una sensación de déjà vu. Había tenido ya esta conversación. Alan, escúchame con atención. La estación de la calle Caldera, el metro, tendrás que ir allí. Te llamaré más tarde. Recuerda cogerlo. ¿Te conozco? Nos conocemos de algún lugar. Ya te has vuelto a olvidar. Estamos juntos en esto. Tranquilo. Estoy contigo. Estamos... Te pierdo. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Un paseo para el metro. Y supongo que tendremos que ir hasta allí. Vale. El tipo había dicho estación de la calle Caldera. Tenía que ir hasta allí. Sí. Pero antes... Esto es grande. ¿Tengo mapa? No. El lugar oscuro. Mapas en descubrir. Alex Casey. Supongo que con el que hablamos será él. Será Alex. Me parece que por ahí... No podía traspasar los confines del sueño. Eso es. Eso es lo que va a decir. Que ahí... Ese es el límite. Y por aquí está. Joder. No te preocupes. Por mí solo pasaba por aquí. Las sombras se agitaron como si hubiera una presencia. Pero no había nadie. Y quería que siguiera siendo así. Alex. Gráficamente esta parte está mucho mejor que las anteriores. Quieras morir. El cartel de la estación de la calle Caldera estaba allí. Pero no había ninguna entrada. Tenía que hacerla aparecer. ¿Y si usaba la lámpara para mostrar la entrada a la estación? Vale. Hay que usar la lámpara. Calle Caldera. Calle Caldera. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Pues no veo dónde está el cartel. No hay salida. No hay salida. Vale, es aquí donde tengo que activar la luz o robar la luz, lo que hace es robar la luz. Antes quiero dar una vuelta por aquí, quiero mirar por si hay algo, no sé, no creo que haya nada que me pueda llevar, pero sí que puede haber algo interesante. Pues yo creo que tendría que activar la luz. Aquí está. Diosco del metro de Caldera. Entonces el metro tiene que estar cerca. Hola, Nueva York. Vuestro metro está mejor que nunca. Tenía la lámpara en la mano, pero inservible. Necesitaba encontrar una luz para ella. Vale, ¿y por qué esa luz no te vale? Y esto tampoco, supongo. Supongo que no vale porque están parpadeando, ¿no? Necesito una luz que sea estable. Y estas no valen. Vale, por ahí no puedo ir. Esto me suena. ¿Por qué no puedes mirar tanto? Podría ser esa luz, pero ¿cómo llego hasta ahí? No se abriría desde aquel lado. Se abre desde el otro lado, ¿no? ¿Cómo llego al otro lado? Sin cargas. Mapa. Espera, ahí está. El mapa del lugar oscuro. Lo tengo. Vale. Vale, vale, vale. Esto sí que hay cosas, ¿eh? Aquí. Aquí. Aquí hay escaleras. Aquí hay una puerta cerrada. Un contenedor. Otro aquí. Aquí hay más. Hay muchas cosas. Vale, creo que voy a tener que ir para atrás. Porque aquí está el estudio y aquí hay algo que me he dejado sin mirar. Aquí hay algo que me he dejado sin mirar. Aquí hay algo que me he dejado sin mirar. ¿Qué me está señalando? ¿Entró ahí y morirá? La historia decía a dónde podía ir y a dónde no. A lo mejor no entrar por ahí. Puedes entrar, pero algo pasa. Ni siquiera se abría. Vale, puede ser que esto solo aparezca cuando cambio de luz. Contenedor, vamos a ver el contenedor. Vale, me ha dado apósito y munición de pistola. Ahora me falta la pistola. Hay otro contenedor. Creo que los interrogantes esos hay que cambiar la luz. Iluminación. Y me dice que es por aquí. Por aquí no he bajado todavía. Mira, Iniciación. Igual que el título del libro. Es aquí. ¿Así lo describía la página? ¡Qué diablos! Es Alex Casey, ¿verdad? Estaba en el show de Dor. Alan Wake. El escritor. Soy Alex Casey. Investigo un asesinato. Venga, ¿qué... ¿Qué es esto? Hay una prueba. El manuscrito de una novela. ¿Sabes algo al respecto? ¿Un manuscrito? ¿Qué manuscrito? Tengo que verlo. Se dice que en el manuscrito están los detalles de los asesinatos. Una secta seguía la historia para sus asesinatos. ¿Era Wake su líder? ¿La había escrito? ¿Hasta dónde llegaría para crear una obra de arte? ¿O sería él la próxima víctima? Quédate aquí. No, Espera. Necesito un arma. Ni de coña. ¿Gacy? Joder. Vale. Quizá no debería acercarme, pero voy a ir. Recuerdo morir en este callejón en un sueño que tuve. E iba a matarme una y otra. En cada bucle. No vas a conseguir lo que quieres. ¿Crees que sabes algo? No sabes una mierda. No quieres saberlo. Recibirás lo que te mereces. Y Alex muere. Y Alex muere. Bueno, ya tengo una linterna. Necesitaba su arma y su linterna para protegerme. ¿Y la pistola? Era una reminiscencia de los libros que llevaba años escribiendo. Al coger la pistola de Casey me sentí como si adoptara el papel de detective. No, 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 no esto es lo que me estaba diciendo él estaba atrancada por fuera fuera o sea que se puede abrir por dentro ya tenía luz ahora tenía que volver a la entrada del metro es el callejón estaba totalmente a oscuras y las sombras me cerraba en el paso tendré que usar la linterna me imagino no se mueren así que desaparecen vale tengo que tengo que vencer a esta gente las sombras se desvanecieron hasta que dejaron de hacerlo intentaban detenerme con el arma y la linterna podía defenderme destruir los nodos de oscuridad con la linterna alumbrará el camino a esto lo que hay que destruir su trabajo vale me hace falta más pilas la luz me ayudaría a abrir la entrada del metro antes quiero ver qué son los interrogantes apunta con la linterna a la espiral aquí había algo había encontrado una página escrita una frase se repetía una y otra vez palabras de poder resultaban familiares las había escrito yo usa palabras de poder para fortalecer a Wake asígnalas en la sala de escritura vale esto es lo mismo que los talismanes palabras de arreglo palabras de armas palabras de guerra palabras de cosas palabras de ayuda palabras de acción y palabras de lámpara entonces solo tengo palabras de arreglo ¿verdad? retiro de bienestar aumenta la salud máxima un 15% rayos divinos aumenta la salud máxima restaurada en los refugios seguros un 30% más y más misterio restable un 50% de salud máxima al descubrir una nueva palabra de poder no sé qué usar voy a usar este 15% más vale será de solos si van a ser eso los interrogantes voy a volver otra vez a ver si encuentro las palabras de poder en el callejón donde murió Casey vale bueno a lo mejor el interrogante significa varias cosas no solo palabras de poder pero bueno vamos a ver es que en el mismo sitio donde estaba la puerta que decía que estaba cerrada no creo creo que ese interrogante es la puerta yo diría que es la puerta vale pero si es la puerta ¿por qué sigue el interrogante ahí? no se abriría desde aquel lado así es yo me lo he ¿Sabes desde dentro y cómo se entra en el edificio? ¿Sabes desde dentro y cómo se entra en el edificio? ¡Fuera de la realidad! ¡Pero esto es real! ¡Es un océano de oscuridad y pesadilla! ¿Recuerda su energía oscura vuelve realidad el arte? ¡Los sueños y pesadillas abran vida! ¡Sí! ¡Puedo usarlo! ¡Debo usarlo! ¡Alí fuera hay seres monstruosos, ansiedos! ¿Pueden detenerme? ¿Demorarme? ¿Convertirse en mí? ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Debo usarlo! ¡No! 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 Vale, ahora puedo traer la luz hasta aquí y activarla y cambiar a algo. Vale, voy a probar. Primero voy a ir aquí, al contenedor y al interrogante, a ver. Mientras no me ataquen... Tenedor ya está, ya hará falta el interrogante. Que debería estar por aquí y no hay nada. Ah, está arriba. Oh, sí que me atacan. Que me atacan. Vale, ¿dónde estaba? Lo he perdido. Ahí. Palabras de poder. Palabras de poder. Palabras de acción. Aumenta el daño infligido a los enemigos que estén muy cerca en un 10%. Hace que Alan sea un 20% más difícil de detectar para el enemigo. Eso está bien. Reduce el daño que inflingen los proyectiles de la oscuridad un menos 25%. Proyectiles de oscuridad, eso significa que me pueden disparar ellos. No sé lo que hacer. Creo que voy a hacer lo de que sea más difícil de detectar. Los de los interrogantes sí van a ser palabras de poder. Y esta de aquí seguro que está de escondida. Están arriba o puestas en una pared o algo. Tengo que volver. Pero primero voy a mirar a ver si... Estos interrogantes... Ah, no, no puedo. No puedo porque esto está cerrado. Vale, voy a tener que activar lo de la luz. Gracias. O quizás solo aparece La flecha Anda Voy a entrar por aquí Pero quiero probar algo antes Quizás Esto solo aparece Mira, este apareció aquí Solo aparece Ahora Cuando he activado la luz O puede ser Que esté dentro Ahí dentro Va a estar dentro, ya verá Vale, voy a ir por el callejón ¿Por qué he hecho esto? Ah, vale Esto es para Para saltarte las sombras Ahora no sirve de nada Creo, a ver No, no, no No sale tan lejos O quizás sea Porque he abierto esta puerta A ver Vale, voy a hacer una cosa He tenido que poner la luz Para abrir la puerta Pero salgo Qué raro Esto es muy raro A ver, entro por ahí Y salgo por ahí Eso no puede ser Sí, salgo justo enfrente Qué cosa más rara Vale, y así Ah, he abierto la puerta Que antes decía Que solo se abría desde dentro Y ahora Cuando estoy Cuando he He apagado la luz ¿Qué pasa? ¿Cambia algo? Sí Que hay algo aquí Hay algo aquí Que no puedo coger Porque está mal puesto No me deja No me deja Ah, ahí Desde este ángulo sí Son pilas Vale, pues Entonces ya está No, ya Pues no Sigue el Aquí hay algo Que se me escapa Hay algo Que se me escapa Ahí está Las palabras Entonces sí Los Los interrogantes Son palabras Todos Palabras de poder Palabras de arreglo Hallada Vamos a ver Otra palabra De arreglo Aumenta la salud máxima Restaurada En los refugios Restauro Un 50% De salud máxima Al descubrir Una nueva palabra De poder Esa no está mal Vale, voy a poner Esto Y ahora sí Listo Esta parte está Esta luz Me la tengo que llevar No Vale, a ver, ahora sería, aquí hay escaleras, está la puerta cerrada, aquí hay una puerta que no he intentado entrar. Vale, será lo mismo, el mismo truco de antes, que si hago esto, ah, mira, aquí es donde está el metro, vale, ya sé dónde está el metro entonces, pero todavía no me quiero oír, y aquí hay una escalera que sube, estación elevada. Vale, estas son las escaleras, y aquí hay cosas, aquí, aquí, y puede ser que aquí esté la llave de esta puerta, podría ser. Take la llave de esta ấy. What the heck? What the heck? Thank you. W Damn. when we got our wings. Ready to go. ¡Vienen! 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 Por ahí se puede subir. ¿Echo? ¿Qué es eso? Eso del eco es nuevo. Puedo ir. Esto está abierto. Con cuidado. Eh, ¿cómo he aparecido ahí? A ver, a ver, ¿cómo he aparecido ahí? ¡No! 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 Se supone que estoy aquí arriba. Bajo unas escaleras y aparezco aquí atrás. Les tengo un lugar seguro. Y en la caja de zapatos puedo guardar equipo. Pero bueno, por ahora me sobran un montón de hueco. Así que... Y aquí... Bien. Quizás... Analgésicos... Bien. Vale. Aquí hay algo. ¡Ah! Bien. ¡Venga! Calas. Gendas. Y esto no es nada. Vale. ¡Vamos! No sé quién está haciendo eso. El mapa, aquí el mapa no sirve de mucho. Ah, mira, dice que hay un contenedor en las escaleras. ¿Es este? ¿Es Casey otra vez? ¿Hola? No, no es Casey. Me has dado un susto. Vale, primero, antes de nada... ...me llevo más pilas. Y me llevo el mapa de... ...de esta zona. Creo, creo que esta zona no la tenía. Esa es mi pared de pirado. Intento sacarle el sentido a todo. No me juzgues. Te la cambio por la mía. Recuerda, estaba en la morgue. A punto de entregarle las pruebas al FBI. Dor me transportó hasta aquí. A este sueño realidad. ¿Por qué? O sea, Dor es el que está haciendo todo esto. Vale. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Causa? ¿Por qué yo? Hechos. Vacíos temporales. Sin memoria. Hasta ahora. Siempre termino aquí. ¿Se me olvidará cuando salga? ¿Me han aducido alienígenas, Dor, ovnis, poliedros? Sueños. Yo, pero no yo. Otros que conozco. Y aún así son diferentes. ¿Y la mujer pelirroja? ¿Qué mujer pelirroja? Vale. Hola. No. ¿Te conozco? Amnesia otra vez, ¿eh? Sí, nos conocemos. Soy Team Breaker. Compartimos notas. He avanzado algo con el mapa, pero si quieres echar un vistazo. Aunque aún no he encontrado al tipo misterioso. ¿Quién es el tipo misterioso? ¿Quién es el misterioso? Si lo supiera, ya no sería un misterio. Solo tengo un nombre. Warling Dorr. ¿El entrevistador? No. Eso no me encaja. El tipo tiene muchas personalidades, pero ¿entrevistador? Seguiré buscando. ¿Estás haciendo un mapa? Lo intento, aunque es difícil cartografiar un sueño. Al final acabo en lugares inesperados. Encuentro cosas interesantes, como esas marcas fotosensibles, pero ni rastro de lo que busco. Puedes echar un vistazo, si quieres. De paso que investigo, voy acumulando suministros. Si encuentras un alijo, coge lo que necesites. Te agradecemos la ayuda. Vale, pues aquí nada más. Esto ya lo he visto, ya he hablado con él. El mapa me lo he llevado. El alijo que él dice me lo he llevado. Pues ya está. Nos vemos, Alan. Lugar de interés. ¿Se refiere a este? Supongo que sí. No quiero malgastar ni pilas ni balas. Vale, a ver, por aquí. Ah, mira. Venga. Listo. Palabra de lámpara hallada. Atracción principal. Restaura 5 de salud por cada segundo al usar intensificar linterna contra las sombras hostiles. No está mal. No está mal. Intercambias pilas por salud, básicamente. Ante los faros. Otorga un 10% de posibilidad de aturdir a enemigos con intensificar linterna. Bueno, tampoco está mal. Golpe de suerte. Otorga un 25% de probabilidad de volver a conseguir una carga de linterna al matar a un enemigo. Tampoco está mal. Es que está muy bien. Vale, voy a utilizar lo de la salud. A ver, ¿qué más? Echo. ¿Es solo lo del eco? No sé lo que es. Tampoco sé cómo llegar hasta ahí. Estos dos no me van a dejar pasar. Estos dos no me van a dejar pasar. O sí, se van. Tenido. Vale, hay palabras de poder ahí abajo. Vacío. Qué bien. Vale, y esto fue al principio. Por aquí, creo. A ver. Yo entré por aquí, ¿verdad? ¿O no? Ya no sé. Esto es un lío. Un atajo. Ah, mira. Esta es la puerta que no podía abrir, ¿verdad? No, no era esta. No era esta. Esta es otra. La que no puedo abrir es esta que está aquí abajo. Vale, esta es otra. Vale. Encuentra a Alice. Vale. Arriba. Es que arriba... No lo veo. Hay una palabra de poder, pero... Habrá que subir. No. Vale. 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 Aquí hay otra luz Esto cambiará algo Es que aquí hay un eco Todavía no sé lo que son Así que a mí ahora esto, ¿qué hace? Vale, voy a subir por estas escaleras Ah, mira, esto va a dar No Ahí no había estado todavía Está apuntando Pero esto no es Ahí, palabra de poder Palabra de guerra Aumenta el daño infligido Por la última bala de la cámara del revólver Un 25% No me interesa Aumenta el daño De la escopeta de dos cañones Un 25% Al acertar a varios enemigos En un solo disparo Daño revertido Restauro un 15% de salud máxima Al conseguir un impacto directo Con el lanzabengala Eh... Que aquí hay un lugar de interés No, es el mismo de antes Es donde está el... El sheriff O el ayudante del sheriff Vale, a ver qué cambia esto Aparte del escándalo Los atrae Vale, los atrae Pero eso es bueno o es malo A lo mejor Otro atajo No, es malo Me atacan a mí Es malo, vale Eh... Uf, uf, uf Qué mal No hay que hacer eso Yo pensaba que a lo mejor Lo atraían hacia el coche Y yo me libraba Pero no, no es así Simplemente va detrás de mí Los atrae hacia mí Vale, no voy a volver a hacer Lo de... Lo de cambiar Eh... Y que... Vale, vale Me ha faltado hacer Por suerte se grabó aquí Me falta la palabra de poder de aquí ¡Vamos a ver! Voy a comprobar una cosa rápido Se abre Vale, atraes a la gente Pero estos hierros que están aquí Desaparecen Así que esa es la única manera De entrar en este edificio La única La única Vale Abre el atajo Y... Digo sin saber lo que son los ecos No tengo ni idea Aquí hay algo Entonces tendría que activar El coche de policía Voy a probar otra vez Hay demasiado ahí Qué va, qué va Hay demasiadas sombras A lo mejor ese es el único que me ataca Vale, antes de dar toda la vuelta Y volver a hacerlo todo de nuevo De subir Y de hacerlo de las palabras Y eso voy a probar otra vez aquí No le hace nada La linterna no le hace nada Y son muchos Sí que son muchos No es solo uno Quiero volver a intentar No, no le hace nada ahora entro aquí no vale que hay una flecha que me indica que me sigue es que me siguen a mí no me está las palabras de poder están ahí venga venga y se ilumina las palabras pero no venga no quiere de más lejos a lo mejor ya está después después de tanto rollo de haberme matado al final ya verás que no voy a poder conseguir esto venga otra vez encuentra alice o no no bueno no funciona ¡Suscríbete al canal! 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 Estación Caldera La forma de la estación me llamó la atención Podría funcionar en mi obra pero necesitaba más Aquí flotaba algo en el ambiente Un recuerdo medio olvidado Un eco Un agente del FBI había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina Había desaparecido, dado por muerto La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente Invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad Estación de la calle Caldera El nombre me hizo pensar en la trayectoria de salida de una bala Tuve un destello de inspiración, el fantasma de mi yo detective en la ficción Una línea argumental que podría servirme Has descubierto el primer elemento de la trama de un eco Reescríbelo y hazlo realidad en el tablero de tramas Estos son los ecos Tenía una ubicación y un hilo argumental Los combinaría y los convertiría en mi historia para crear un sendero a la profundidad del lugar oscuro Selecciona el elemento de la trama agente del FBI Actívalo con Enter para reescribir la realidad en la escena de la estación de la calle Caldera Todo empezaba a encajar La historia sonaba creíble Estaba haciendo progresos El lugar oscuro había reaccionado a mi historia El paso a los túneles ya no estaba bloqueado Vale, entonces esto de Esto de eco Y eco aquí, ¿por qué no saltaron antes? Me está diciendo que si voy para atrás Y voy al lugar donde están los ecos Ahora sí se activan O esos ecos solo los puedo ver A lo mejor esos ecos no están ahí Están debajo, en el metro Pero bueno, ya que no está lejos Coche de policía Y aquí se supone que hay un eco Está el camino No es puedo No, no es niña No, no es mejor No, no es tuyo No, no es tuyo No, no es tuyo Lo que te afecta No es tuyo No es dinero ah no aquí no sale nada vale creo que esos ecos están debajo llegamos vale todo esto lo todo esto lo había leído lo de la despertar de una besadilla buscando una salida la presencia oscura me acechaba cuando me atrapó me mató me desperté aquí me negué a rendirme volvería a empezar la entrevista pareció real e irreal a la vez Alex Casey era mi creación pero daba la impresión de tener vida propia mencionó una lámpara con forma de ángel la lámpara de ángel el conserje parecía conocerme pero confundió mi nombre acaso su existencia se debe a mi pluma dijo que me había dejado algo en el sótano una herramienta para salir todo esto ya lo habíamos visto encontré la lámpara en una caja de zapatos en el sótano una herramienta para alejar la oscuridad a la luz emergió una nueva realidad esculpida de la oscuridad en las pantallas de seguridad y a mí mismo en la sala de escritura escribiendo una locura pero no era lo que escribía en ese momento quizá una visión olvidada del pasado el lugar oscuro había adoptado una forma de nueva york yo era nueva york durante años escribí novelas negras ambientadas en ella ese escenario me afectaba una llamada misteriosa al teléfono lo conocía de alguna parte pero no recordaba de qué me dijo que debía ir a la estación de calle caldera vale esto es la parte 2 debía encontrar la entrada de la estación del metro quizá la lámpara le haría aparecer conocí a Casey formaba parte de la historia esta era su ciudad habló de un manuscrito seguro que era de mi puño y letra la presencia oscura mató a Casey yo había asumido su papel todo escritor es un detective que va tras su historia la caldera oscura algunos de estos lugares parecían relevantes los habría creado con mi escritura los usaría como escenas para mi historia la plataforma de la estación era un umbral de paso tuvo una visión un eco de una idea olvidada sobre una historia de Casey un latismo de otra realidad un elemento de la trama para profundizar en la historia caso de Casey la narrativa que escribí para encontrar la salida Casey buscaba a un agente del FBI desaparecido el agente que seguía la pista a una secta asesina la secta de la palabra y aquí estamos ahora estamos en el caso de Casey pues el objetivo es seguir el rastro de sangre el agente había mirado a las fauces de la oscuridad y ésta lo engulló vale, ha añadido algo aquí el rastro conducía al túnel era el camino que debía seguir el rastro de sangre se adentraba en la oscuridad por ahí no sé si me he saltado el mapa vale, lugar seguro no creo que necesite la caja no, todavía el mapa vale, a ver vale, yo entré por aquí activé, cambié la luz seguí el rastro de sangre por aquí abrí la puerta bajé las escaleras y estoy en esta zona vale, ahora tendría que entrar creo que tendría que entrar aquí o aquí aquí hay dos entradas debo salir por otra estación diferente esa entrada no la siguiente está cerrada así que va a ser por aquí vale, y ahora cómo paso? porque vemos, vamos siguiendo las pruebas aquí hay huellas, hay sangre llegamos hasta aquí y alguna luz que hay que cambiar seguramente a ver, el mapa dice que hay alguna luz no, no dice nada las puertas que están cerradas no se pueden abrir dándole golpes hasta ahora no he visto ninguna ah, por aquí los túneles eran un laberinto el rastro de sangre mostraba el camino ¿qué es lo que están apuntando las flechas aquí? ahí está ahí está palabra de ayuda palabra de ayuda palabra de ayuda palabra de ayuda portador de la antorcha aumenta el área de efecto de la bengala un 13% y su duración en un segundo aumenta la eficacia de los apósitos cicatrizantes un 10% y aumenta el efecto de duración de los analgésicos un segundo prefiero este los apósitos por cierto ¿por qué palabras de arma puedo seleccionar una? brinda un 5% de probabilidad de no consumir munición al disparar el revólver 5% aumenta el área de efecto de los proyectiles de lanzabengalas un 25% aumenta la fuerza del retroceso de la escopeta de Alan un 15% no tengo escopeta pero voy a elegir este y también palabras de guerra no recuerdo haber encontrado esto ah, pero sí, pero no las tenía seleccionadas restauro un 15% de salud máxima al conseguir un impacto directo con el lanzabengalas y ya está ahora sí lo que voy a hacer es grabar ya que estoy aquí al lado y ahora sí ya me puedo ir vale supongo que será por aquí pero voy a mirar si por esta zona hay algo otro lugar para usar en la historia debía registrar los túneles y buscar más visiones inspiración para el relato con que adentrarme más has hallado una nueva escena ve al tablero de tramas a reescribir la realidad del túnel era vital para la historia vale entonces ¿qué quiere decir con esto? que este es el camino correcto vale un lugar de poder adorado por los portadores de la antorcha un grupo de místicos inadaptados de los túneles los miembros de la secta los mataron para invadir su lugar sagrado vale entonces si es por aquí no no puede ser por aquí esto es solo para recoger los ecos y para alguna otra cosa más el camino principal es el otro ha explicado la historia y con ella el lugar oscuro el agente federal vino aquí buscando respuestas solo encontró un destino mucho peor que la muerte los rastros de sangre desaparecían bajo los escombros me olía que había algo esperando allí aquí hay un camino pero ahí pone eco pero no se activa el eco neñe naranja no se ha no se ha no se ha no se ha ¡Vacío! Ositos y vacío. Y esto está aquí para quitarle la luz. Pero antes de hacer eso voy a ver qué hay por aquí. ¿Me vas a atacar? Todo está cerrado. A ver qué pasa cuando me llevo la luz. Aquí flotaba otro eco. Una fuente de inspiración. Vale, tengo esos dos eco. Y no tengo ni idea de cómo se activan. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ah, sí. Ahí se activa, ¿no? Eso es. Vale. Ah, me ha cerrado esto. Me ha cerrado el camino. Tenía que haber activado el otro eco antes. A ver, a no ser... No. Tenía que haberlo hecho al revés. Pero claro. No lo sabía. Ah, lo puedo quitar. Lo puedo quitar. Vale, 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 vale. Puedo restaurar lo que he hecho. Entonces, yo puedo venir aquí. Aquí hay otro eco. Oh, pero no, no se me activa. Ah, mira. Palabra de poder. Palabra de lámpara. Mira, aquí tengo otro. Restaura ocho de salud por cada segundo al usar intensificar linterna contra sombras hostiles. Ahora quiero saber cómo activar este eco de aquí. El eco está... El eco solo aparece al hacer esto. Esto no aparece. Dicen que tu investigación puede ser de mi última compañera. ¿Qué has averiguado? De mi última compañera. Solo reescribirás la realidad de la escena en la que te encuentres. Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible. Vale. Pues no sé qué hacer con este eco. No sé que hay nada. Y некоторые reflexiones pro Verbes. Y compañera de la H patience. No esperan. Muyוח ovech ovech ovech. Como pará. No Sé que hayas parfum en la escena. No. Vale, este sí me lo permite. Este me permite cambiar. Sigue estando el eco ahí. No tengo claro lo que hay que hacer ahí, en esa parte. Vale, todo esto era para llevarme la luz del otro lado, para traerla hasta aquí. El andec a la estación Shrine. Nada. Tampoco. Nada. Vale, pues voy por aquí. Aquí hay una puerta, a ver. Hola, Alan. Otra vez esté aquí. Soy Tim Breaker. Por si lo has olvidado. Lo sé, Tim, ya recuerdo más cosas. Qué bien, colega. Pampa. Venga. Ajá, vale. Vale, lo que me he llevado... Pues tengo que volver prácticamente al principio del mapa este. Tampoco es tanto. Vale, lo que hace este hombre es apuntar cosas en el mapa. Cosas interesantes. Vale. Mira, aquí hay una caja. Aquí hay palabras de poder. Vale, algo nuevo. Es lo mismo de antes. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Has dado con el doctor... Eh, con el doctor. No, con el señor Dor. ¿Cómo va la búsqueda del señor Dor? No muy bien. No muy bien. Este sueño nuestro... No deja de ponerme piedras en el camino. Vale, el boceto resulta familiar. El boceto tuyo me recuerda al Dor que conozco. El entrevistador. Lo único que sé es que Dor tiene algo que ver con lo que me sucede. Y él sabe que lo sé. Es... Como un genio sádico... Que me tortura. ¿Crees que esto es un sueño? ¿Así que crees que es un sueño? No lo descarto. Siempre he tenido sueños muy reales. Parecen de verdad justo hasta que despierto. En los sueños suelo ser otra persona. Alguien con nombre distinto que vive otra vida en un mundo diferente. Quizá una realidad alternativa. Pero algunas cosas no cambian. Comodore. Vale. Nada más que hablar. Nada más. Solo un apósito. Nada más, pues. No. Aquí se supone que hay algo. Oye. Pero hay... Pero hay... Será por aquí detrás. Me da a mí. Por esa zona. Por el otro lado. Vale. De todas formas voy a ir al principio de esta zona. Por aquí. No. Me he quedado en el otro lado. Yo quería quedarme... En el otro sitio. Me tiene que poder llegar... Hasta ahí. De alguna manera. A ver. No. Esto no ha cambiado nada. No. 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 Es aquí. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla. ahí está y por qué desde aquí no se ve y desde aquí sí aquí no podía añadir otro aquí no ahí vale aumenta la fuerza del retroceso de las copias de alan venga ahora lo siguiente sería llegar aquí llegar aquí que parece que hay una caja y 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 a aquí alas apósitos, esto no sé lo que es una granada granada aturdidora y voy a tener que empezar a guardar cosas en la caja, sobre todo algunos apósitos ya que estoy aquí botiquín, restaura toda la salud y también las bengalas y yo creo que también voy a mover los analges ya está vale, lo siguiente sería intentar conseguir este lo que sea esto supongo que palabras de poder siempre son palabras de poder sería entrar por aquí y a saber cómo se llega hasta ahí y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Encontraría la respuesta en el tablero Vale, palabras de guerra Restaura un 25% de salud Máxima al conseguir un impacto directo con el lanzabengala Vale, dice que hay que ir al tablero Primero debería mirar todo esto Hola, ¿hay alguien? Murió ¿Qué pasa? No veo que cambie nada Y cambia Esta luz Estas dos luces estaban en verde ahora Y antes estaban en rojo Es lo único que cambia ¿Qué pasa? Lo resolvería con el tablero de trabas Lo resolvería con el tablero de trabas Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible No, 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 no no ase ¡Suscríbete! Claro, es que esto es para volver. Yo creo que aquí no puedo ir. Creo que esto se abre por el otro lado. Cuando vuelva. Entonces yo creo... Es por aquí. ¿O hay que abrir esta puerta? Habrá que abrir la puerta. Inspirarse en el túnel derrumbado. Reescribir la escena del tren descarrilado para proseguir el rastro de la secta. Pues no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Voy a dejar así. Ya está todo en verde. ¿Y ahora qué? ¡Alan Wake! Solesters dieses 않os. Ya está todo en adelante. ¿Se tiene un slot de prendón? Ya está todo, ya está todo Antonio le pops 실� clic y se mantará. ¡Gracias! ¿Tendrá algo que ver con estas luces? ¡Gracias! No veo que cambie nada, eh. ¡Gracias! 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 No veo que cambie nada. En el otro sí, solo veo que cambian las luces de los trenes, pero... Nada más. Y en esta escena... Cambia... Cambia esto, ¿verdad? Exacto, aquí cambia esto. Creo que lo correcto es así. Vale. Tenía que estar en la escena para verla y... y el túnel sigue ahí. Y el túnel sigue ahí. Mejorar en la escena. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Inspirarse en el túnel derrumbado. Reescribir la escena del tren descarrilado para proseguir el rastro de la secta. Estamos en el túnel derrumbado. Dice que hay que inspirarse en el túnel. No sé para qué. Y no sé cómo. Y escribir la escena del tren descarrilado para proseguir el rastro de la secta. Me está diciendo... Espera, espera. Me está diciendo que ahora si bajo... Lo estaba mirando mal, a lo mejor. Si hago esto... Y me voy al túnel derrumbado. El túnel lo ha desaparecido. Puedo seguir el rastro de sangre. ¿De cuál era el túnel? No, ahora al otro lado. esto sigue igual es que no sé qué hacer y igual ¡Gracias! 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 Vale, eh... me falta... me faltan los ecos. Yo creo que el problema está ahí. Los ecos te dan información. Así que voy a volver... voy a intentar activar los dos ecos que no sé por qué no me funcionan. Vale, es aquí. Vale, un... ¡Ah, ya sé! Tenemos una esfera azul y una negra y hay que alinearlas. Ahí está. Nada de caso. La secta te puede cazar donde quiera con la magia negra esa de mierda que se lo coman los de la mañana. ¿A todo esto, qué pasó? Unos federales fueron a buscar la secta. Era una trampa. Un sangriento sacrificio satánico. Al que intenta husmear sobre la secta lo liquidan. He oído que su líder es ese famoso escritor, Alan Wake, su infame y puñetero mesías. Me suena a rollo macabeo. Vale, yo creo que esto da información. Y aquí hay otro. A ver, creo que hay que mirarlo desde este lado. Dicen que tu investigación puede serme útil, compañera. ¿Qué has averiguado? Hay varias leyendas urbanas sobre la secta de la palabra. La secta criminal usaba estos túneles para sus sacrificios rituales. Dicen que la secta reproducía los asesinatos de los libros de Alan Wake. Que hasta Wake estaba implicado bajo una falsa identidad, el señor Scratch. Que no es sino otra forma de llamar al diablo en persona. Resultaba inquietante encontrarme así en mi propia historia. Pero estaba desesperado y encajaba en la trama. Vale, no sé si me puedo escapar de esta gente. No sé. A salvo. Pero las inquietantes sombras volverían. Vale, ahora dice que hay... Desde el televisor tenemos esto que ya lo he visto. Y esto que ya lo he visto es solo por... Y aquí tenemos los ecos. Dicen que no. Ahí está. Aquí no podía añadir otro elemento. Ese hay que hacerlo arriba. Ahora sí. Ahora... Reescribir la escena del... Ahora sí. Vale, lo seco. Ese era todo el problema. Ese era todo el problema. Vale, aquí es donde habrá que... Usar... Esto, ¿no? Había cambiado la historia y con ella el lugar oscuro. La secta roció el vagón con gasolina. Una jaula de hierro que pronto se convirtió en una tumba. Y esto está abierto. Vale, primero que me dispara. No. Vale, si bajo aquí a este lugar seguro... Sí. Me recarga la vida hasta un cierto punto. ¿Por qué no puedo volver a guardar? Vale, ahora tendría que ir... Ah, mira, estoy aquí. Hay otro eco. Vale, esta vez ya... Ya me sé... La manera. Aquí hay un eco. Por adelante, compañera. Aquí la historia de la secta se torna más perturbadora. Los sectarios siguieron a los portadores de la antorcha que vivían en los túneles. Encerraron a esos pobres en un vagón de metro descarrilado. Le echaron gasolina y... Sí. Encantador. A partir de ahí pasa a ser una historia de fantasmas. Dicen que por los túneles vaga el oscuro humo del fuego, buscando nuevas víctimas que devorar. En esta ciudad no existen los finales felices. El hilo argumental era sólido. Podría emplearlo en una de las escenas que encontré. Y esto cerrado. Vale, aquí habrá que cambiar... O giro de guión. Portadores de la antorcha. El camino a través de las entrañas de la carcasa quemada. Una historia macabra y enfermiza. Pero funcionó. Esto ha cambiado. La puerta sigue cerrada. La puerta sigue cerrada. El vagón del metro era un esqueleto quemado. Ahora podría atravesarlo. Ahora puedo entrar. Espera. Espera, espera. Porque creo que me estoy dejando algo atrás. Cu tänker de Tras. Necesito quedar café. Espera. De esa jornada. Si, si. De esa jornada. Claro. El agua está allá. ¿O será? Esto no parecía una historia de terror, pero tenía que seguir adelante. Ahí. Y ahora lo vuelvo a cambiar otra vez. Vale, todos estos dos y la puerta se abrirán desde el otro lado, pero solo se abre llegando desde aquí. Así que ahora puedo seguir. Mi relato cambiaba la realidad. No me jodas. Nada de esto era real. Todo era real. ¡Fúck! ¡Fúck! Fúck me. Mira, al otro lado Ahora sí Ah, pues es al revés Yo pensaba que de aquí iríamos hasta aquí Pero no, es al revés Va a ser desde aquí a aquí Y luego de aquí iremos a esta zona Y abriremos esta puerta que ya conecta Con lo que ya habíamos estado ¡Ah! 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 Ahí detrás hay algo ¡Ah! 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 Esta gente estaría defendiendo algo ¡Ah! 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 Espera que hay algo! ¡Ah! Una vez en la la ha clouds y de a justla No. Solo faltaría... ...ar por aquí. Yo creo que esta flecha está apuntando... ...ahí. Vale, aumenta la salud máxima... ...a restaurar en los refugios, mira. Un 46%. Casi me queda la mitad. Y el otro... ...el otro, palabras de acción. Vale. Alan es un 35% más difícil de detectar. Vale. 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 Antes de hacer esto. El camino estaba bloqueado. Debía encontrar un camino. Las luces me ayudarían. Lado manual. Se supone que se tiene que curar. A ver. Palabras de poder. A ver. Supone que se cura... Un 37%. No un 56%. No un 50%. No un 50%. A ver. Un 37%. Luego un 56%. Entonces ahora mismo se ha curado un 37%. Está bloqueado, pero... Me supone que así debería poder pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, lo que cambia es que este túnel... Sí, este túnel está bloqueado. Y ahora no. Vale, entonces llegar hasta aquí sirve para eso, para desbloquear este trozo de túnel. Ahora tengo que volver. ¡Ah! ¡Suscríbete! Vale, se supone que hay otra palabra de poder por aquí. Ahí. Palabra de arma. Y completo esto con el retroceso de la escopeta un 50%. Vale, aquí hay otra. No sé qué cambia esto. Aparte de que se apague la luz. Vale. Vale. Se acabó la historia. Vale, cuando se acaba la historia desaparecen todos los de aquí. No, no desaparece. Necesito... A lo mejor tengo que pasar por aquí. Vale. Vale, a ver si tiene algo que ver con entrar aquí. Vale. 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 No veo. No veo. No veo lo que estoy haciendo. Lo grabé cerca, ¿verdad? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No se le ve. No, no. No, no. Vale, tenemos una flecha que apunta por aquí. ¿Dónde está el que me atacó? Eh, no. Vale, a ver, la flecha apunta hacia allí. Ahí. Palabra de lámpara, restaura, ahí está. Ah, 10 de salud por cada segundo de usar, intensificar linterna contra sombras hostiles. Vale. Vale, habrá que rientar ahí. Le da por el otro lado, seguramente. Vale. Vale. Vale, no sé si me están atacando o no. No, no sé si me está atacando o no. Ah, tengo el lugar de nacer, es verdad. Vale, pero si o sin saber, voy a llegar aquí. ¿Qué ha alcanzado esto? Fin de línea. ¿Dónde está? El salón era la guarida de la secta asesina. Los fanáticos se acercaban. Una presencia oscura emergía. Sus cánticos serán más altos. Los fanáticos se acercaban. Vale, a ver si cambiando. No. 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 No me sirve de nada. Vale, y si cambio a los portadores de la antorcha. Se acabó la historia de los portadores de la antorcha. Vale. Se acabó la historia de la secta asesina. Y se acabó la historia de la gente del FBI. No sé qué hacer. Perfecto. Encontrar inspiración en la estación de metro. ¿Qué significa eso? ¿Que hay algún eco que me he saltado? No, al menos no apareció en el mapa. Voy a llevar al otro lado y ya está. Digo sin saber en qué cambia. Cuando me llevo, cuando cambio aquí esta luz. Esta luz no sé qué cambia. No, al menos no me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hacer. No sé qué va a ser ni para avanzar, porque se supone que aquí acaba. Ni para llegar a esta zona. A no ser que sea al revés, que se entre por aquí y luego vayas aquí. Yo pensaba que entrabas por aquí y luego ibas aquí y esta puerta cerrada se abría desde dentro. Tampoco sé, a ver... Es que ponga lo que ponga, estación abandonada aquí. Queda patente la locura de la secta. El arco argumental moldeaba mi mundo. ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene que hacer aquí? Ya había antes que cambiando... pero no funcionó. Cambiando aquí y entrando... Ahora secta asesina, creo. Puedo llegar hasta aquí. Ahora a lo mejor desde aquí, cambiando otra vez, por ejemplo, a portadores de la antorcha. No. No. Echa afuera. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Buscar a la secta dice encontrar inspiración en la estación de metro. No veo nada. No veo nada. Pero no veo nada más. No veo nada más. Veamos con un teléfono. ¡Feliz! ¡No! 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 Y eso suena Como si fuera un eco Ah, está arriba No lo había visto Vale, sí que es un eco Esto es lo que hay que hacer Es un eco pero está arriba Uf El agente había visto algo Que le hizo huir despavorido Que el ritual de invocación Fuera un evento sobrenatural Fidedigno a la psicosis colectiva De una panda de lunáticos extremistas Era irrelevante La secta estaba entrando En un terreno en el que nadie debía entrar El ritual era parte esencial De la historia la clave Para acceder a la escena del crimen Completar el ritual del túnel derrumbado Este nuevo giro de guión Me haría profundizar en el relato Ritual Y completar el ritual En el túnel derrumbado Esto tiene pinta De que me van a atacar ¡Eres un personaje de mi historia! ¡Joder, joder, joder! Esto está abierto ahora Esto lo que hace es abrir Y cerrar esta puerta Bien Pero antes Entrar aquí Voy a ver si puedo entrar Oh, hay un montón A ver si puedo entrar aquí Sí ¡Este no es tu historia! ¡No hay escape! ¡No hay escape! ¡Este no es tu historia! Otra palabra de qué Palabra de acción Vale, ahora es un 50% más difícil De detectar Ahora podría ir hasta aquí Ver qué es esto Abrir esta puerta Tierra por aquí Tierra por aquí Hay un eco ahí Hay un eco ahí No había nada al final aquí Sí Sí hay un eco Pero No sé si activarlo O ir primero arriba Bueno, venga Resulta que los fanáticos Resulta que los fanáticos No eran los únicos Que usaban los túneles Había marcas ocultas Que indicaban rutas secretas Se oían muchos rumores Sobre reuniones Junto al fuego De una sociedad clandestina De inadaptados Místicos Con saberes ocultos Lo típico De Nueva York Hay un montón ahora ¿De dónde han salido Todos estos? ¿Dónde están? Te coja De nuevo Hostia De la cabeza Ah mira Aquí estoy a salvo Guardado manual Debería guardar esto ahí, y esto también, y la granada aturdidora también. ¿Qué más? Lo demás está bien, aunque las granadas no las estoy usando, pero se me acaban las balas. Vale, palabras de arreglo. Mira, aumenta la salud máxima restaurada de los refugios hasta un 56%. Eso significa que si ahora entro aquí... Ahí está, sube un poquito más la vida. Y ahora esta puerta sí se podrá abrir desde aquí, ¿no? Eso es. Estoy al principio, ¿eh? Creo que lo he recogido todo. Ahora dice, completar el ritual en el túnel derrumbado. El túnel derrumbado... No sé si se refiere a este túnel. Ah, no, claro, claro, ya sé dónde es, sí. Donde estaba el rastro de sangre, creo. Creo que va a ser ahí. ¿Qué es? No. Y aquí tampoco. Es aquí. Por eso me han llevado directamente aquí. Por eso hay un atajo para llegar, porque... Esto acaba por aquí. Vale, ahora se supone que tengo que pulsar... Ritual. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla y así poder cambiarla. Estoy en la escena. Tiene que ser aquí, seguro. Pero, ¿qué hay que hacer? Voy a entrar por aquí. No, 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 no. Cambiar un elemento de la trama sin estar en la escena no era posible. Aunque sin estar en la escena. Aunque sin estar en la escena. Pues no sé. Me dice que no puedo hacer nada. Aquí no podía añadir otro elemento. Tenía que ir a la escena. Tenía que estar en la escena para verla y entenderla y así poder cambiarla. Ah, vale, 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 vale. Ya lo pillo, que no es de ahí. Es que hay dos etiquetas de ritual. Está este ritual y luego tenemos este ritual. Me mató. Me mató. Salí. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer aquí? Tenía una idea. Un nuevo hilo. Me puedo mover. No, no 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 me puedo mover. Ah, vale. Ahora sí me puedo mover. Ay, corre a... Eso. Ponte a salvo aquí. Vale, algo me dice que este es el jefe final de esta fase. Entra en el túnel desbloqueado. No lograba oír la presencia oscura. Había desaparecido. ¿Seguro? Vale, dice, entro en el túnel. El túnel estaba bien. Ya me extrañaba a mí. La presencia oscura. La había visto antes. Ahora lo recuerdo. Siempre ha estado ahí. Acechándome. Había encontrado la escena del crimen. El corazón de la víctima era la clave. Algo había cambiado. Era una sensación de cercanía a casa. ¿Una agente del FBI? ¿Quién es usted? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Puede oírme. Puede oírme. Soy Saga Anderson. FBI. Me llamo Alan Wake. Estoy atrapado. El lugar oscuro. Bajo Coldron Lake. Coldron Lake. ¿Dónde está usted? Intento escapar. Hago avances, pero estoy en peligro. La presencia oscura. Ayúdeme. Ayúdeme. Por favor. Ayúdeme. Ahora la agente derrota a Nightingale y él escapa. A casa. Me ayudó la mujer de la visión. Algo había cambiado. Fuera. Fuera. La Torre del Parlamento. Donde viví con Alice. Estaba ahí fuera. Esperándome. Estaba ahí fuera. Estaba ahí fuera. Seguire. La Tuve. Estaba ahí fuera. En este momento. Estaba ahí fuera. Está apretado.